de las más celebradas en nuestro país. Claro, de las más celebradas, de las más comerciales, de las más desgastadas, de las más habladas. Y esa es el 10 de mayo, el Día de las Adoradas y Queridas Madres. Así que el tema de hoy, mi querido Omar, lo he dividido como un poco en tres secciones. Uno es, ¿qué tipo de regalos podemos hacer a las mamás que te cuestan cero, que no tienen en realidad un costo de dinero? ¿Qué regalos puedes hacer a las mamás a muy bajo costo utilizando la tecnología? ¿Y qué regalos puedes hacer a las mamás que son regalos digitales o regalos para Internet? Ya otra etapa, ¿no? Antes estabas pensando siempre en hacer compras de manera comunes y corrientes, pero ahora ya con las tecnologías, pues puede ser uno original y salir muy económico y dejar bien plasmado el valor. Eso es real. Así que lo primero es, vamos a hablar de esos regalos que no tienen un costo monetario, pero que tienen un gran significado. Y me estoy refiriendo al regalo, por ejemplo, Omar, de tomar el teléfono y hacerle una llamada a tu mamá que tiene años y a lo mejor décadas que por algún motivo no te has acercado a ellas. Entonces, hagamos este tipo de regalos, regalos que vienen del corazón y que hacen que en realidad la persona a la que le das el regalo se sienta muy bien. Así que el mejor regalo para tu mamita es llamarla, amarla, perdonarla, agradecerla. Imagínate que a tu mamá de repente suena el teléfono y le dices, mamá, hablo para decirte gracias por ser mi mamá, por haberme parido, por haberme creado, por haberme cuidado. ¿Qué regalo? Yo soy madre de cuatro hijos y te puedo decir que ese regalo me dejaría con un corazón rebosado de amor. Entonces, esos son los primeros regalos, Omar, que podemos hacer a nuestras mamás, que son los principales, los más importantes, que al final te voy a decir un secreto. A ver, dime. Haces ese regalo, pero el que resulta regalado es uno mismo, porque al perdonar a alguien, amar a alguien, comprender a alguien, la bendición y el regalo te lo llevas tú. Claro. Esos son los regalos que no te puedes perder. Ahora vamos a la segunda etapa de los regalos. Estos regalos son muy económicos, te digo muy económicos, muy originales y muy personales. Y me refiero a esos regalos donde tú puedes hacer uso de tu tecnología y puedes, por ejemplo, recordar una fotografía maravillosa que estás con tu mamá con un mensaje como siempre junto, siempre te he amado. Y entonces te vas a alguna de las tiendas o alguno de los lugares donde hacen ciertas impresiones maravillosas. Y te voy a hablar de qué. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes hacerle a tu mamá una playera con esa fotografía o ese diseño que hagas y tu mamá va a estar feliz de ponerse una una playera con la fotografía tuya o un mensaje de a la mejor mamá del mundo, del mundo de sus hijos. Puedes utilizar también esa misma, ese mismo diseño. Puedes hacer, por ejemplo, un tapetito para el mouse. Son súper originales con un mensaje como para la mamá más digital del mundo, por ejemplo. O échale ganas, mamita, en tus clases de computación. Puedes hacer una taza, una taza donde tenga la foto de tu mamá al frente y atrás, mamá, te amo. Puedes hacer también un rompecabezas. Imagínate que le regalas a tu mamá un rompecabezas y el rompecabezas es una fotografía. ¿Qué tal regalarle a tu mamá un diploma, un certificado a la mejor mamá? Eso haces un diseño utilizando la tecnología. Solamente vas a un lugar especializado y lo imprimes. Y el tercer tipo de regalos que puedes hacer a tu mamá son regalos que compras en internet para ser utilizados en internet. Por ejemplo, tarjetas para que tú en algún portal especializado comercial puedas gastarte ese dinero en libros electrónicos, en cualquier artículo. Y también puedes, por ejemplo, una tarjeta para ver películas. Y algo muy importante, hijos, regálense a sus mamás clases de computadora. Por favor, hay muchos lugares donde tú puedes pagar el curso, decirle, mamita, tu regalo es para que vayas a tomar un curso de computación y te conviertas en una mamá digital que utilice la tecnología a favor de ellas. Y entonces, y este es el último consejo. Mamás, si no te regalan nada, por favor, no te cortes las venas, no te hagas la víctima, hazte tus propios regalos, ve tú y cómprate aquello que quieres disfrutar. Apapáchate, llámate tú sola. Así que esos son los mejores tips y regalos digitales para este próximo Día de las Madres. Consejos, excelentes propuestas y sobre todo eso que puedes dejar muy, pues, en alto el cariño, el valor de manera sencilla, económica, pero que nunca se le va a olvidar a la Madre. Y por favor, no hagamos tristeza ese día si no te regalan nada. Pero, no, escríbanos, por favor, a contacto arroba mamadigital.mx. Visítenos en nuestra página web, www.mamadigital.mx, que tenemos muchas sorpresas. Síganos en Twitter, arroba mamá guión bajo digital. Perfecto, Melo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esos consejos. Que te des un excelente día y fin de semana.